El tema nos dice y suena, hasta Querétaro México, un tema de los años 1980, ahí va Que me puso a vivir, nunca pude encontrar Alguien como tú, ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor Y te prometo, un salimento lleno de estrellas que has comprado del sabor Y cada día amaneciendo, el trabajo de arte como el fuego de este amor Y te prometo, un salimento lleno de estrellas que has comprado del sabor Y cada día amaneciendo, el trabajo de arte como el fuego de este amor Quédate mi amor Esa canción para mi amor, dice, quédate, es de parte de Fantasita Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Y sus saludos para toda la gente de Acapulco También para Yadira, para Brenda, saludos a todos De parte de Sonido Lluvia, ahí está Para Yadira, para Brenda Saludos hasta Acapulco Sonido Lluvia ¡Qué gol! ¡Lorriete Llangó! Estopas Dice por aquí un saludo para Pisha Para Pisha de Marte Fíjense cómo está el pinche saludo, no pinches dedos Me caen, nunca obedecen Dice un saludo Oh Ara Pisha De Marte de Toño Que la quiero un chingo No te di mi madre, pero bueno ¡Llega! 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 De Marte de Toño Vive con quien quieras Yo te haré feliz Y te prometo Se invento Lleno de estrellas Lleno de estrellas Lleno de estrellas Y cada día Ya llegó el niño que nació el sonidero Ahorita va a empezar ya Tonito Pitoñito Mix Quédate para mi canalito El estopito es mantín incorregible Ahí va El estopito es mantín incorregible El maestro de los recuerdos Quédate en amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te alejé Quédate le grita Bueno pues ahí llegó el temita en esta mañanita Bueno yo creo que para despedirme por este momento Voy a pasar cámaras y micrófonos para este Tonito Mix Yo regreso en un ratito nomás Después de esta mañanita que tengo